Un cordial Un cordial saludo Muchísimas gracias Johnny Y por su invitación Tengo para contarles Que estamos Emprendiendo un nuevo proyecto Acá en el municipio de Filadelfia con las arepas De Chocolo, me imagino pues que ya muchos Me conocen y muchos de los Televidentes ya saben quién soy Y la calidad de arepas De Chocolo quedó fresco Ave María, mejor dicho Son exquisitas, a propósito Les voy a mostrar a todos ustedes que ya trajo Una arepa de Chocolo espectacular Caliente Que ahora después del programa Nos la vamos a degustar Miren las arepas de Chocolo que hace ella Pero primero vamos a conocer un poco más Acerca de De ella, acerca de su vida De sus De sus triunfos De todas sus cosas Que es una mujer muy valiosa Es una cajita de sorpresas Para todos nosotros Bueno Marlene ¿Cuánto hace que llevas viviendo Acá en el área urbana? Acá en el área urbana Ya llevo un año De estar habitando Acá en Filadelfia Pues me ha ido muy bien Gracias a Dios En compañía de mi esposo La familia de mi esposo Mi familia Todo ha sido Muy maravilloso Durante todo este año Hemos recibido Muchísimas bendiciones de Dios Como siempre Claro que sí Siempre se han recibido Muchísimas bendiciones de Dios Y durante este año Pues muchas más De verdad que ha sido Ha sido muy grato Y maravilloso Estar acá en el pueblo Claro que sí Porque cuando uno vive En el campo Y en el campo Entonces mucha gente Mira Te vas a pagar un arrendo Es que mira Que la situación No, pero si yo me vengo Para el pueblo Y me siento Y me cruzo de brazos Y voy a dejar de pronto Solo mi esposo La situación de pronto Se va a hacer Se va a hacer más Más difícil Más difícil Porque sabemos Que la situación económica Es más durita De hoy Hoy en día Total, sí Pero si trabajamos Con empeño Y aprovechamos Lo que Dios nos da Todos los días Que es la vida La salud Y las fuerzas Y las ganas de trabajar Bueno Marreni Te voy a mencionar a alguien Anthony Barco Ella es la mamá Del cantante Anthony Barco Cuéntanos Cómo está él Dónde anda hoy día A ver Johnny Desde agosto Los fuegos Del año pasado El niño A Anthony Le resultó Un patrocinador De Medellín Entonces Como él siempre Ha sido el artista Del gremio De caballistas De Aranzazo Un municipio Muy cercano Muy conocido Él ha sido El artista De allá Él fue Uno de los Artistas Escogidos Para siempre Acompañarlos En las cabalgatas Y tomó Pues como bendición De Dios Lo digo yo Como bendición De Dios Llegó uno De los caballistas Del gremio Y pues Él nos cuenta Y nos dice Que él se enamoró De Anthony Por su nobleza Por su humildad Total Y por su gran talento Porque este muchacho Es alguien que brilla Con luz propia Sí Este niño Gloria a Dios Ha sido un orgullo Para mí Como mamá Yo sé que Para los hermanos Y toda la familia Y aún sé Que para acá Para el pueblo Claro que sí Porque perdóname Que te interrumpa Ha dejado el nombre De Filadelfia Muy en alto Este muchacho Canta en todo lado Todo el mundo Lo llama Es maravilloso ¿No? Sí Gracias a Dios Y gloria a Dios Ay No dejando atrás Sino olvidando El programa De acá de Filadelfia De talentos F Que no podemos olvidar Ni dejar atrás De que él salió De ahí Él viene de ahí Y el colegio Él deja muy en alto El colegio Antonio Nariño Por el motivo De que él salió De allá también Allá O sea allá En el colegio Antonio Nariño Descubrieron su talento Porque ni yo Como mamá Él teniendo 16 años No habíamos descubierto Ese talento Porque él nunca se veía Pues cantando O así Solo en una izada De bandera Fue que descubrieron Ese talento Y gracias a Dios Ahí fue donde Le echó para adelante Y gracias a la ayuda De todas Todas las personas Que le han dado la mano Un saludo muy especial Para Antonio Ibarco En Medellín Y de hoy en adelante En los lugares Donde se encuentra él Con sus espectáculos Con este concierto Tan maravilloso De rancheras De buena música De ambiente De alegría De jolgorio Un saludo para ti Desde acá Desde Filadelfia Caldas Y un abrazo fraterno Muchas gracias John Bueno Marlene Cuéntame entonces ¿Cómo fue Que incursionaste En el ámbito De las ventas? ¿Cómo fue O de quién Fue esa idea? A ver John Y a mí Me ha gustado mucho El negocio Siempre Siempre me ha gustado Mucho el negocio Pues desafortunadamente Yo estuve 30 años casada Y pues en la finca No se presta mucho Para uno decir Que iba a montar Un negocio No tenía pues tampoco Como el apoyo Entonces De ahí ya partió Una separación Donde me vine A vivir acá Al pueblo Ya cuando me separé Y bendición de Dios Y la vida No sé El destino Me tenía una Maravillosa persona Guardadito Total Total Entonces Este caballero Es un caballero Es un caballero Es el apoyo Más grande Incondicional Que he tenido En el momento De iniciar los negocios Él es negociante Es muy conocido Acá en el pueblo Se llama Noriel López Y Él distribuye Leche Y queso Acá en el pueblo Entonces Cuando mi relación Empezó con él Yo ya O sea De una De un momento Desde que iniciamos Siempre me dice Al ladito de él Apoyarlo a él Con sus ventas Que era la lechita Y el queso Entonces Siempre 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 lo hacíamos Junticos Yo lo apoyaba Cuando yo ya me vine Para acá Para el pueblo Que ya hicimos Una unión de pareja Entonces ahí fue Donde yo inicié Y yo inicié Un negocio De morcilla De lo que llamamos Relleno Sí Marleni ¿Verdad? Sí Yo inicié Con un negocio De morcilla Muy rico Y entre semanas Entre los días De las semanas Yo hacía Unos días Hacía morcilla Y otros días Hacía las arepitas De chócolos Pero entonces Haciendo contabilidades Me di cuenta De que las arepas De chócolos Me daban más rentabilidad Que la morcilla Y menos Engorroso ¿Cierto? Menos trabajo Menos engorroso Claro que sí Igual la arepita Tiene su trabajo Porque es durito Trabajarla Pero nada Con la ayuda de Dios Y de que uno Tenga vida y salud Hay que aprovecharlo Y pues aprovechando Aprovechando el apoyo El apoyo incondicional Que tengo de mi esposo Y de su familia Porque tengo un apoyo Incondicional de todos ellos Qué bueno Tan maravilloso Cuando uno encuentra A alguien valioso Como él Y cuando su familia Uno es gustador De la familia Y la familia Lo acogía a uno En ese seno En ese hogar Tan bonito Es doblemente Bendecido ¿No? Lo que pasa es que Dios A veces le tiene a uno Esos premios tan lindos Y que a veces uno Está como Ahí unido a algo Que no quiero estar Pero qué pereza Quedarme sola Ya cuando uno suelta Es cuando llegan Esas bendiciones maravillosas Y enhorabuena Llegó Y un saludo muy especial Para don Noriel López Un caballero No solamente porque Lo diga ella Que es la esposa Sino las personas Que tratamos con él Un caballero A carta cabal Bueno Marlene Gracias Cuando tú decidiste Empezar ya con estos Cuando empezaste Ayudarte a vender A él los quesos Cuéntame de pronto Situaciones que te hayan pasado Que te haya dado De pronto como Ay no Ya no quiero vender más De pronto te pasó ¿Tuviste alguna anécdota Así negativa? No No La verdad He sido una mujer Muy emprendedora Y he sido una persona Como te digo Muy positiva He sido muy positiva Y desde que inicié con él De que a mí me diera pena Era primer vez Que yo iba a salir A ofrecer Ventas en un pueblo Y donde o sea Donde me va a ver mucha gente Donde estoy rodeada De todo el que esté En el marco de la plaza O a ofrecer De puerta en puerta Pero no Nunca me sentí como agobiada O como decir No es que qué pena No O sea Eso no me lo ha ganado a mí La verdad La verdad Toda la vida He sido He sido como muy echadita Para adelante Y la pena conmigo Como que no ha ido Yo la he visto Sí La he visto Con el cajón Con los quesos Vendiendo en todos lados Ella se arrima A las mesas Donde está la gente Tomando café El queso El queso Y ahora ya con las arepitas De chorro Porque es que yo digo Ningún trabajo es deshonra Total Y ningún trabajo Debe avergonzarle a uno No, no, no Por favor Porque yo digo Yo me siento muy digna De lo que hago De lo que hago Y me doy al respeto Y a ganar el respeto De cada cliente De cada persona Así es Porque de pronto Hay personitas Que de pronto Sí quieren tomar las cosas Por otro lado Sí, un momento Es que se trata Del negocio Y no confundan Ajá Y no confundan Porque siempre suele suceder De pronto esas situaciones Sí, no falta Que hay personas Que de pronto Toman las cosas Por otro lado O al ver el carisma Y la amabilidad De las personas Toman las cosas Camino como una prueba Para ver si uno se rinde Que uno tiene en uno Para uno salir adelante Para uno emprender Y uno decir No Difícil Fue muy difícil Mucho Ah, empecé Con el negocio De las arepas Sin tener Ni siquiera la máquina Ay Dios Entonces dijimos Entonces dijimos Vamos a comprar Vamos a comprar un bulto De chócolos Y en qué lo vamos a moler Bueno, vamos a ir Del vecino El vecino me prestaba No me la prestaba O sea, me la alquilaba Por un dinero Y entonces yo lo molía Fue muy difícil Porque a mí me tocaba Moler todo el bulto De maíz Y después Imi a procesar Las arepas Cuando hacía muchísimo calor En hora de la tarde Las arepas Terminaban vinagrandose En la masa terminada Ay, por favor Sí Mucho Bueno Marleni Y de pronto Molía Y la cocinada De ese maíz ¿Cómo era? No, el proceso De la arepa Se hace en estufa de gas Ah, ok En estufa de gas Se procesa la arepa Porque tengo para contarle Que en el proyecto Cuando ya La microempresa Inició a crecer Nos compramos Un horno De panadería De pronto De procesan pan Y resulta De que no nos dio El resultado Que esperábamos Porque el proyecto De mi esposo Y yo Era De hacernos O fabricar Unas 70 80 arepas Diarias Para distribuir A los municipios Claro Entonces El tiempo Porque ellas Toman mucho tiempo A ver Yo pongo una tanda De arepas En dos estufas Que son las que Proceso las arepas Las estufas Tienen de a cuatro puestos O sea Que son ocho Son ocho arepas En una tanda Salen ocho arepas Y estas ocho arepas Se demoran Hora y media Para procesar El cocido Eso se demora Esta arepa Para procesarse Se demora Perdón Yo ni cojame La bolsa Gracias Esta arepa Esta arepita Acá donde está Está rellena De queso Por dentro Ya tengo yo La boca Vuelta Deliciosa El precio De esta arepa Es de 7 mil pesos Muy barata La verdad La compañera La compañera La que no trae queso Vale 6 mil Ya todos mis clientes Pues la conocen Cuéntanos ¿Qué ingredientes Lleva la arepa? A ver Esta arepa El ingrediente De esta arepa Es El chócolo La primera Materia prima Que es Lleva azuquitar Lleva mantequilla Muy buena mantequilla Y en las que llevan El queso Pues el queso Y si no Las otras Llevan solo La mantequilla De pronto Cuando tengo la oportunidad Me deleito Por ahí Echándoles un poco de leche Pero es que a veces Para el negocio No nos da Pero entonces Así ella queda deliciosa Y gracias a Dios Ha gustado mucho Porque es un producto Que ha gustado demasiado Mucho Bueno Marlini Cuéntanos entonces Háblanos acerca De la O sea De la De los diferentes Clientes Que uno pueda tener Me Me explico A veces uno va Y bueno ¿Cómo Preguntar A cómo Tienen la arepa Sabiendo que la van a comprar Y que es buena Vale 7 mil pesos Ah no Muy caro O sea Hay personas Que le ponen O sea Nosotros somos atrevidos Y le ponemos Precio A lo que no hacemos A lo que no sabemos Cómo es que se procesan Y cómo es Cuánto es el gasto Que tengo que tener Para la materia prima Y aparte De que no se cobra La mano de obra Que también es muy importante Entonces Cuéntame ¿Qué clientes Has alcanzado A perfilar Lo que hace Que ya llevas Ya para un año ¿Cierto? Sí En este negocio Hay clientes Buenos Hay clientes No tan buenos Hay clientes Que son canzones Cuéntame Háblame Es como Es como en todo En todo En el proceso Del queso En el proceso De la leche No falta quien diga Ah se me vinagró La leche Ah se me vinagró El queso Y lo mismo En la arepa Ve tan raro La arepa Se me vinagró Tal día Sabemos que el chócolo Es un proceso Es algo Una materia muy delicada Entonces sabemos Que esta arepita Hay que Esta arepota Es deliciosa Exquisita Hay que conservarla En la nevera Total Cuando esté totalmente fría Porque si la metemos caliente Más ligero Se nos va a vinagrar Entonces ella Hay que procesarla Después de procesada Y enfriada Hay que conservarla En el refrigerador Para que no se nos vaya a dañar ¿Qué te digo De los clientes Que a veces Son un poquito Cancioncitos Con el precio? Eso no falta De pronto hay personas Que le dicen A una Venga No tengo sino cinco mil O sea Yo ya decido Si se la dejo en cinco O no Pero entonces Siempre lo van a tomar A veces ¿En qué no? Es que ella me la da cinco Y entonces a veces No notamos Ni nos ponemos a pensar En el trabajo Que se tiene Procesando La arepa Perdón un momentico Marleni Como esta arepa Es tan deliciosa Yo me voy a comer Es que no aguanto más Me voy a comer un pedacito Y ahorita Es toda suya Bien pues Bueno Nos fuimos a un espaciecito Porque la arepa Estaba muy rica Esta es para mostrársela a ustedes Y ya tenemos allí la nuestra Nos comimos un delicioso Trozo de esta arepa Tan exquisita Pero hablando Marleni Acerca más de ti Ahora continuamos Hablando de tus productos Hablando más de ti Marleni Has sido una persona Una persona muy Muy valiente Una persona de esas Que no se amilanan Ante nada Ella se para Ante un público Ella conversa Cuéntame Yo quiero saber De dónde viene La vena artística Que trae Anthony A ver A ver Johnny Pues Yo creo que a mí O lo destino así La verdad Yo recuerdo que Estando muy niña A mí me gustaba Cantar Yo estaba en la escuela Metida en todo coro que había Sí En todo coro que había Recuerdo que en las fiestas De la cabulla Estando muy Muy pequeña Esas fiestas de la cabulla Perdón Son en aranzazo Sí Son en aranzazo Invitados Son este año Sí Ah ya Vamos a tener a Anthony Si Dios quiere Para allá nos iremos Todos los del canal Porque vamos A escuchar a Anthony A apoyarlo Va a estar Ya está programado Para Para una gran invitación En las fiestas de la cabulla Con el artista Invitado de honor ¿Qué fecha se viene a caer La fiesta de la cabulla? No Todavía no te sé decir Para qué fecha son Pero siempre han sido Como a mediados de A mediados de De octubre Sé que son en octubre Ok Pero la fecha exacta No te la sé decir Pues más adelante Estaremos hablando Sí Recuerdo que En unas fiestas de la cabulla Me hicieron Me fabricaron Una Una canción De Relacionada Con todo Lo que hablaba De la cabulla Y entonces El muchacho que la escribió Me dijo Yo sé que usted la canta O sea No era pista No Solo a capela Cantar la canción Y fui ganadora Fui ganadora Marlene Y entonces ¿Por qué tú no participas En esos programas de canto Que hay acá en Filadelfia? Pues no sé Nunca me he atrevido Pues como a A decir que me vaya a notar Así como Como en concursos de canto O así Ya después Ya pues ya De la edad Ya adulta o algo No importa ¿No? Entre más adulta mejor Pero de niña Sí De niña sí Me gustaba mucho Cantaba los coros De la iglesia Me encantaba Irme para la iglesia A cantar con la corista Que en la pianista Que manejaba Ya en Aranzazo Porque mi niñez Y mi juventud En Aranzazo Entonces me iba Para allá Los coros de los coros De los coros de la escuela Porque yo no tuve colegio Tuve escuela Hasta quinto de primaria Yo no me perdía coro Todas esas canciones Que nos ponían a cantar Me acuerdo Que nos ponían mucho La ¿Cómo se me llama esta canción? Se me va Se me va No, no Por favor No la voy a decir Bueno Una canción Religiosa No, no Eran las canciones De los coros Del colegio Que formaban allá Palacizadas de bandera Ajá La popular te gusta Y de pronto Algún temita popular Que tengas por ahí De Francia O de pronto De Arellis Que nos quieras regalar Un pedacito Por favor No, en el momento No De pronto De pronto De pronto Pues son muchas Porque La verdad son muchas Pero Pero en el momento Que te digo No sé Cándanos un pedacito De un tema De pronto De Francia O de alguna cantante Que te guste a ti De Francia No, no le he puesto Mucho como la atención A las canciones De pronto Del caballero Gauch Hay un pedacito De alguna De un tema musical Que nos quieras Compartir para nosotros Deleitarnos un ratito Porque De tal palo Tal astilla Si Anthony Es bueno Es porque tú Eres excelente Pues ahí si me corchas Yo ni no sé Yo me sé O sea Si escucho sonar una canción Yo sé que me la voy a cantar La cantas La cantas Toda Pero así como No te llega No, no me llega De pronto Señor prohibido Dale un pedacito De Arellis Dale un pedacito Por favor A ver En este momento No sé cómo viene La entonación De ella No sé qué tiene Señor Que me enloqueces No sé Que al ver No, no No sé qué tiene Que al verlo Me estremece Cuando lo miro Cuando lo miro Me siento suya Y se acaba el mundo Cuando me abrazas El tiempo pasa En un segundo Ay Dios mío Marreni Mejor dicho Para Juegos Te vamos a esperar Allá en la tarima Para que cantemos Y por qué no Y por qué no De pronto Hacernos anotar Para el concurso Talento CF Cuando vengan Adultos Sabes una cosa Que me llamó Mucho la atención A mí La música colombiana Ah, pero mejor todavía La música colombiana Esa era la música Más que me Como que me llevaba A mí Al ámbito de la música Cuando estaba pequeña Esos bambucos Esas guabinas Soñando con el abuelo Anoche estuve soñando Que hablaba con mis abuelos Y les pregunté llorando ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz Aquí ya no hay libertad Aquí ya no pasa un día Sin algo que lamentar O sea Maravillosa Marlene Por Dios Lo que necesitamos Es escuchar esa voz En todos los eventos Que hayan Sí, en el aranzazo Sí participé mucho Y la gente me decía Uy, usted tiene un afinamiento Mejor dicho Sencillamente espectacular Como para que usted cante Pero no Nunca se me dieron las cosas Sí recuerdo De que de niña En el andén de mi casa La tía mía Porque yo fui levantada A mí la crianza Me la dio una hermana De mi papá Y mi papá Soy de padres separados Entonces Yo quedé muy pequeña De 16 meses de nacida Ay, por favor Entonces una tía me levantó Y ellos fueron Los que me dieron la crianza Y recuerdo Que cuando bajábamos De la escuela La tía mía La tía mía tenía Una trancadera De una puerta Similar a un micrófono O sea Así como es este micrófono Así era la trancadera De la puerta Ese era mi micrófono Ok, así es Y entonces siempre salíamos A cantar una compañerita Y yo ahí a la puerta Y ella me escuchaba Y yo la escuchaba a ella O sea Pero sueños que nunca se hacen realidad Por falta de apoyo Por falta de quien Quien nos guíe Quien nos ayude Porque la verdad Yo se lo digo Pero hay que darnos a conocer Por ejemplo Yo te digo una cosa Donde Anthony No hubiera tenido El gran apoyo Primero que todo De Talento CF Que fue Johnny Y ya tenemos mucho Que agradecerle Al profesor Rufo Entonces ellos dos Fueron dos implementos Muy especiales En la carrera de él Y mi apoyo El apoyo incondicional Que tuvo el de mí Siempre, siempre Incondicional La verdad Entonces Si veo Donde Anthony No hubiera tenido Ese apoyo Que desafortunadamente Por parte del papá Nunca lo tuvo El papá nunca lo apoyó Él no le gustaba Lo que él hacía Pero entonces Yo me puse mucho De parte de él Y yo vamos para adelante Porque si tú Lo que quieres es cantar Vamos a cantar Y cuando de pronto Participaban los concursos De Talento CF Que no ocupaban Ni un primero Ni segundo Ni tercer puesto Yo le decía No te sientas perdedor Porque eres el ganador De todos Por favor Eres el mejor Sí Y yo No te aflijas Porque de pronto No te eligieron En un segundo Tercer puesto Primer puesto No te aflijas Por eso Porque usted Se va a llevar Y se va a llevar A los mejores premios Del programa Y por fuera del programa Hoy día está recogiendo Él esos frutos Tan maravillosos Porque este muchacho Es un artistazo La verdad Gracias a Dios Y gracias a Dios Y a toda la gente Que lo ha apoyado Que lo está apoyando Mil bendiciones Para las personas Allá en la ciudad De Medellín Este señor Que lo está apoyando Es un elemento Esencial Y maravilloso En la vida de él Y en la vida de nosotros Y afortunadamente Está en un sitio En una capital Donde Casi por lo regular Hay que cantar En un grupo musical ¿Tiene grupo musical? Sí Ya grabaron Estamos próximos Al nuevo lanzamiento De la canción De Anthony Allá en Medellín Con la ayuda de Dios Y el permiso de Dios Allá estaremos Para el lanzamiento Ay que maravilloso Lo estaremos Acompañando Con nuestra fuerza universal Porque la verdad Que él se lo merece Bueno Marlene Y volviendo al cuento De las emprendedoras Miren pues Lo que tengo aquí Todavía está caliente Marlene Esta arepa Con café Con leche Mejor dicho Es maravillosa Bueno ¿Qué tuviste en cuenta Al iniciar Este emprendimiento? O sea ¿Cómo Sopesaste Los gastos Y las ganancias? ¿Cómo fue eso? Para que tú dijeras Voy a seguir Trabajando esto A ver Johnny La situación Hoy en día Económica Es difícil Para todos Para todos Entonces Nosotros debemos De suplementar Con alguna ayuda En el hogar Hoy en día Las mujeres Debemos Debemos De ser Un aporte Más Para el esposo Y no Un gasto Más Para el esposo Muchas veces Las mujeres A veces Nos convertimos En un gasto Más Cuando no Aportamos Pero hoy en día Yo sé Que la mayoría De las mujeres Siempre estamos ahí Trabajando Y apoyando Los gastos Por eso Yo inicié Con el proyecto Porque Yo dije Yo ya estoy viviendo Acá en el pueblo Y los gastos Van a ser más Hay que pagar Un arrendo Los servicios Son más costosos Entonces yo sé Que mi esposo No le va a alcanzar Para él llevar Dos obligaciones Que tiene Porque él tiene La obligación Con la mamá Y con una De las hijitas Entonces es un apoyo Que yo Que yo le doy a él Para defendernos Entre los dos Los dos Nos apoyamos Mutuamente Si él no tiene Yo tengo Si yo no tengo Él tiene Entonces ahí estamos Los dos El uno para el otro Con el inicio Del proyecto De las arepas Cuando ya dejé A un lado Lo de la morcilla Porque ya me Definitivamente Yo dije No Es las arepas Yo ya vi la ganancia Si hacía el porcentaje Se sabía Que quedaba Más de las arepitas Que de la morcillita Entonces por eso Fue la decisión De echar adelante Un proyecto Una pequeña microempresa De arepas de chocolo Acá en Filadelfia Yo he sabido Que por ahí Hay otras niñas Que de pronto Las hacen Pero más pocas La arepa De chocolo Marleni Se llaman La microempresa Tiene nombre Se llama Arepas de chocolo Marleni Entonces Esta microempresa Es una pequeña microempresa Donde apenas Estamos empezando A crecer Que yo sé Que con la ayuda de Dios Vamos a llegar lejos Por favor Tienes que Ilumbrarte En un futuro Una fábrica Grande Con muchísimas personas A tu disposición Sí, así la siento Yo siento Yo siento Que la microempresa A pesar de que Son unas personas Que me dan un aporte Pero es maravilloso Johnny Hay que ver Lo maravilloso Cuando estamos Reunidos En la casa Desgranando Haciendo el descapache A mi esposo Mil agradecimientos Él es un hombre Que a las cuatro De la mañana Ya está de pie Descapachando Entonces Es muy bonito Es muy bonito Y ver la familia De él Mi suegra Mil saludos Para ella Para la tía Mari Mil saludos Para la tía Mari Claro que sí Para ella son maravillosas Claro que sí Son personas Súper especiales Y son personas Que siempre están ahí Para una vecinita Que tengo Se llama Doña Mélida Es súper especial Ella siempre está ahí Pendiente Cada que llega el surtido Bueno ¿Cuándo vamos a empezar? Ayer tarde Recibimos un surtido Muy bueno Treinta bultos Entonces Ay Marlene ¿Cómo que treinta bultos? La microempresa Te cuento que la microempresa Ya funciona De treinta bultos Hacia abajo He estado trabajando Entre treinta Veinte Veinticuatro Veinticuatro Veinticinco bultos Es maravilloso ¿Por qué? Porque el proceso De la arepa Se hace diario La arepa Se procesa diario Desafortunadamente Pues gracias a Dios Las ventas Han bajado un poco Por la situación económica Todo el mundo Pero es para todos El veranito Pero es para todos Y es para todos Los vendedores Para todos los negocios Pero gloria a Dios Nunca nos falta Con la bendición Y siempre se saca Saca un promedio Entre veinte arepas Y veinticinco arepas Es lo que saco Entonces Con la ayuda de Dios Las vendo Hay veces Ya me ha tocado De pronto En regresar a la casa Con dos Tres arepitas Pero no más Bueno Continuamos entonces Aquí en el café De la tarde Marleni degustándose Un delicioso café Muy rico Y aquí con Vea Con las arepas De chocolate Acá en Filadelfia Caldas ¿Dónde encuentras Estas arepas Marleni Regálanos por favor Tu teléfono Para que la gente Que quiera Degustar estas riquísimas Arepas Claro que ya Todo el mundo La conoce Pero hay alguna Que de pronto Dicenos Yo necesito Llamarla Porque ahorita En Semana Santa Viene mi familia Y voy a encargar Arepitas de chocolate ¿Cuál sería entonces El teléfono Marleni? Para los pedidos Tenemos El 322 725 58 62 322 725 58 62 Ahí Tú nos llevas A domicilio Sí La arepa va a domicilio A las casas No sino que llamen Y se lleva a domicilio Hasta la casa Ya saben Si la quieren Con queso por dentro Tiene un valor De 7 mil pesos Y si la quieren Sencillita Tiene un valor De 6 mil pesos Ajá Bueno Marleni ¿Cómo haces Para Añadirle A la arepa De chocolate Ese sabor A Philadelphia Ese sabor A familia Ese sabor A calor Porque esas arepas Son maravillosas Ese sabor A campesino A mujer Berrionda Y empoderada ¿Cómo ¿Cómo haces tú Para añadirle Estas arepas Todos esos ingredientes Tan maravillosos Que hacen que sean Únicas Estas arepas A ver Ahí el ingrediente Esencial Es la honestidad La honestidad El amor El amor Con que se hacen Porque para todo Hay que tener amor Total Y a veces Y a veces Si no le ponemos amor A las cosas Como que no nos quedan Y no nos salen Entonces Yo le pongo mucho amor A todo lo que hago A todo Entonces Si yo voy a preparar El almuerzo Lo hago con amor Es el desayuno Lo hago con amor Y si voy a preparar Las arepas Con más amor Claro que sí Con más amor Porque no me las voy a comer yo De pronto Muchas veces Les quiero lograr Voy a lograr Acá el espacio Que Johnny me está dando Para dar una explicación Sobre la arepa de chocolate Ok Claro Hay veces que nos traen Un chócol Más bien durito Porque es el que más rinde Para la arepa Entonces Me ha sucedido De que han habido algunas No muchos Uno que otro por ahí Me ha dicho Marleni Es que usted le está echando Harina a la arepa No La arepa De chócol Lo que vende Marleni Es una arepa 100% natural En chócol Ah Qué bien 100% Qué bien Entonces ¿Por qué Lo dicen? A veces Porque la arepita Hay veces que se demora Un poco para secar Y va tomando Una capa Perdón Johnny Me la tienes acá Por favor Va tomando una capa Por encima De un color blanco Es el color De la harina Del maíz Ah ok Y esa es como una clave Para que sepamos Eso Es para Para explicarle A la gente Ya que tú me estás Dando la oportunidad Esa capita Que porque Esta arepa Se hace en una cacerola Anteherente Entonces se echa Una capa De la masa Y se tapa Y se pone a secar Y luego se voltea Y al voltear Hay que colocar Otra capita delgada Para que le dé bien La horma A la arepita Pero entonces A veces La capa de encima La primera Su asada Queda blanca Entonces cuando yo Tapo con la otra Entonces al partir La arepa A veces se ve Una Algo blanco Blanco Entonces ya la gente Y han dejado De comprarme He tenido clientes Que han dejado De comprarme Por el hecho De que dicen Que es que le estoy Echando harina No Esta arepa La pueden comprar Confiadamente En que es Ciento por ciento Natural Y la honestidad Ciento por ciento Choco La honestidad Que le pongo A mi trabajo Es total Y Dios lo sabe Así es Entonces porque Hay muchas personas Y hay muchas personas Que me han dicho Ay no pero es que Usted le echa harina O sea y Y lo dicen Y lo afirman Y lo afirman No A veces somos muy creativos A afirmar lo que no es Pero de verdad Que es algo Muy natural Y es algo Hecho con mucho amor Bueno Marleni ¿Cuánto nos puede durar Una arepa En la nevera Ocho días Y hasta más Ok En la nevera Dura ocho días Sí porque no tiene No tiene químicos No Consérvala Con queso de pronto Si no Porque sabemos Que el quesito Es más delicado Y el quesito De pronto Nos la va a dañar Más fácil por dentro Pero la arepa sencilla Se dura Se puede conservar En la nevera Ocho días Por tardar ocho días Y si tú la metes Al congelador Y si luego La calientas En una paila Anteherente O en una freidora De las modernas Que tenemos hoy en día Súper La arepa te queda Como acabada de hacer Maravilloso Y es que es delicioso Bueno Marlene cuéntanos Entonces De pronto Has pensado En cambiar El emprendimiento Es decir No voy a dejar las arepas Pero voy a vender Esto No Ningún momento Hasta el momento Estoy muy firme Con lo de las arepas Porque me va muy bien Económicamente Me va bien Me defiendo Y el negocio pues A partir del Del mismo inicio Como te conté al principio Con mucha dificultad Con mucho sacrificio Sí Pero logré Logré ya hoy en día Estabilizar el producto Estabilizamos El proyecto ¿Qué hicimos? Nos compramos un horno Que desafortunadamente Pues no nos sirvió Ya salimos de él Ya afortunadamente Ya se vendió Para una panadería Entonces Es algo que descarté ¿Por qué? Porque no me dio resultado Pero nosotros Entre la maquinaria Que compramos Cuando iniciamos Como te conté al principio No teníamos ni la máquina Para moler Al poco tiempo Porque no me demoré Mucho tiempo Para comprar la máquina Moledora Ya luego compramos Un congelador Muy grande Donde almacenamos El chócol Porque no vamos a decir En una microempresa Hoy dentro chócol Y salió Y listo No Todo lo que se llame Negocio Tiene que tener Su materia prima Almacenada ¿De qué se trata? De saber almacenar Porque si yo voy a El chócol No se puede almacenar En la nevera En refrigerador No Tiene que ser congelado Afortunadamente El congelador Que compramos Ese congelador Salió muy bueno Y él Hace una piedra De hielo Una piedra Bastante dura De hecho Cubre el chócol Con una piedra De hielo Y entonces Ahí yo lo pongo A descongelar En la noche Madrugo Hace las arepas Y vuelvo Y lo conecto Y él se lo pasa Congeladito Que si Ojalá lo tuviéramos Ahí para que lo vieran Es maravilloso Es maravilloso Se compró Otra estufa Adicional Porque teníamos Una sola Al ver que el horno No nos dio resultado Claro Entonces compramos Otra estufa Ya son ocho arepitas Que sacamos Y por lo menos El proceso De la arepa Ya sale un poco Más rápido Porque primero Eran cuatro Nomás que salían Claro Marlene ¿Cuáles de pronto Han sido tus estrategias De venta Para dar a conocer Tu negocio De pronto Las promocionas Por internet O como haces Sí Yo inicié Promocionándolas Por internet Yo las ponía En el face Y la ponía En el whatsapp En los estados La ponía En los estados Y ahí inicié Pero entonces Ya lo último Yo como ya Empecé a darme A conocer mucho Aquí en el pueblo Y ya empezamos A tener muy buena Clientela Entonces no Ya no hay necesidad Pues como de promocionarla Pero le agradezco Mucho Johnny La invitación Que me has hecho Para lograr Este espacio Y promocionar Esta deliciosa Arepa de Chocolo Claro que sí Marlene ¿Cuántas personas Ayudan con La fabricación De estas arepas? Hay veces Que nos reunimos Hasta diez personas Para Para el proceso De escapachar Y de Y desgranar Más que todo Con el desgrane Del descapache De quitarle El capacho A la mazorca Se encarga Mi esposo El solito Lo hace Y ya Para el desgrane Sí, ahí está Reunida Que la prima Que la tía Cuando de pronto Las niñas de él Tienen la oportunidad La mamá de él Entonces Porque cuando Nos reunimos todos Yo me destino A la fabricación De las arepas Y a hacer Un delicioso almuerzo Para darles Qué bien Bueno Marlene Cuéntanos Entonces de nuevo Regálanos Tu contacto Para que la gente Que quiera disfrutar De estas deliciosas arepas Que hace Estas son arepas Marlene Hechas acá en Piladelfia Caldas 100% naturales Para que hagan sus pedidos ¿Cuáles serían entonces Los teléfonos Marlene? El 322 725 58 62 322 725 58 62 Bueno Marlene En todas En todas Situaciones de la vida Hay experiencias Cuéntanos entonces Si has tenido Esas anécdotas Para que nos compartas Con la venta De las arepas Uy muchas Cuéntanos por favor Muchas Anécdotas Del principio Sí Como te contaba Molía todo el maíz Y terminaba vinagrandose Me casi toda la maíz Dios mío Entonces que hacías Botarla Ay no Que lástima O sea Al principio Al inicio Del negocio Se perdió algo O mucho dinero Porque A ver Por la incomodidad De que no tenía yo La máquina Para trabajarlo Yo ahora muelo Una tanda La aso Y ya muelo la otra Ah o sea Que no se puede dejar Mucho rato La masa En espera No La masa se vinagra La masa de choculo Es lo más delicado Que hay Entonces Yo siempre Cuando pagaba El alquiler de la máquina A mí me tocaba Molerlo todo Yo desgranaba un bulto Porque cuando inicié Inicié solita O sea Cuando yo inicié Inicié solita A las dos de la mañana Yo ya estaba Descapachando Desgranando Y entonces Pues cuando eso Yo todavía no estaba Con mi esposo Ya siento Estábamos de novios Él en su casa Yo en la mía Pero entonces Yo estaba sola en mi casa Entonces yo hacía Ese proceso sola Me descapachaba Dos bultos Y para las ocho de la mañana Ya los tenía desgranados Y por ahora A las once y media Podía llevar el maíz A que me lo molieran Claro Pleno mediodía Y me ponía A hacer las arepitas Muy tarde Y entonces Ya las arepitas La masita Ya se nos vinagraba Se enchichaba Porque eso Porque eso si les cuento La masa Es súper delicada Entonces son anécdotas Que van quedando atrás Pero son historias presentes Para uno contar Sobre el proyecto Claro que sí Me compré unos moldes Porque yo no sabía En qué hacerlas A ver Tenía una olla Anteherente grande Y tenía una paila Ya se le había caído Mucho la antederente Pero esa pailita Me ayudaba mucho Las primeras arepas Que saqué Eran grandes A siete mil Crudas por dentro O sea Las primeras personas Que me compraron Las arepas Y sí pueden decir No me vendió Arepa cruda No pero Es que es prueba y error Si estábamos al inicio Claro Al inicio Y yo nunca había Fabricado una arepa De estas No Yo en la finca Uno en la finca Cultiva el chócol O un vecino cultiva Y entonces Le regalo unos chocolitos Y uno se fabrica Una arepa Pero delgadita Claro Personal Yo nunca había Hecho una torta De estas Sí Entonces cuando ya Vengo inicio Yo muy contenta Al otro día salí Cuando me llamó Una de las nueras Y me dijo Ay suegra La arepita está cruda Ay Ay por Dios Qué desánimo Dios mío Muy grandes Claro Para ser tan gruesas Entonces la masa De adentro No tiene como Mucho contacto Con el fuego Me acuerdo Sí Me acuerdo Que Las daba Siete mil Súper grandes Y este señor Machoca Muy conocido En el pueblo Me dijo un día Me dijo madre Yo le doy un consejo Hágalas más pequeñas Y véntalas a cinco mil Inicié el proyecto Y ya empecé Cuando una vez Convide una nuera mía Que me acompañara Manizales Y fuimos a comprar Unos moldes Que son unos platos En una lámina Que se queman Oiga No Se volvían Meracolada Y me compré Veintiséis moldes Ah por favor Marlene Y entonces Pérdida Total Hoy en día No es pérdida Porque me sirven De tapa Para las cacerolas Anteherentes Para tapar la arepa Porque el procedimiento De la arepa Para hacer el cocido Hay que taparlas Por una parte Para que no se llenen De esa blancura Por encima Porque se van tostando Oregándose en la secar Y por la otra parte Para que crezcan Para que ellas se expongen Entonces tapadas Es la solución ¿Las estufas Donde tú las haces Son a gas? A gas Ah pero son económicas Ajá Son a gas Entonces Otra anécdota Que tengo Es que Se me quemaban mucho Yo ya Yo ya inicié Ya volví Y compré Otras cacerolas Anteherentes Puras paislitas Ya un molde Que es el molde De ella Y ya empecé Con ese molde Súper Porque la arepa No se me pegaba Porque En el otro molde Una se me pegaban Y yo haciéndolo Solo en una En una paila Para luego tirarla La olla de acá Para meter otra arepa Aquí Yo hacía día Una arepa Muy duro La verdad Si yo hacía día Una arepa Y también se me llevaba Todo el día Y parte de la noche Haciéndolas Para el otro día Sacarlas Ay Marlene Mucho trabajo Porque fue la verdad Que muy duro Mucho trabajo Mucho trabajo La verdad Y ya cuando logré Con las cacerolas Anteherentes Ya me adapté Ya empecé A tomar la medida Vi el molde Exacto para ellas Ya vi que había Que echar una capa Y que luego la otra Al voltearla O sea Son experiencias Maravillosas Que he tenido Y como le digo yo A mi esposo Amor Todos los días En este negocio Aprendemos cosas nuevas Primero Con las arepitas En la coquita Anteherente A veces me descuidaba Y se me quemaba La arepa Marlene Regalaba cuatro O cinco arepas Pérdida total Para el negocio ¿Qué hago hoy en día Cuando de pronto Me descuido Y se me quema Una arepa Le saco la capa De encima Saco la masa Vuelvo y la proceso Y vuelvo y hago la arepa Ok O sea Ya no hay arepita quemada Bueno Marlene Sí Marlene Cuéntame entonces ¿Por qué Las arepas Marlene Que ya tienen Ese sello personal Arepas Marlene ¿Por qué Se debe comprar Y por qué Debemos apoyar Tu emprendimiento? Cuéntanos entonces ¿Cuál es esa garantía Que tú nos das En cuanto a consumir Esta maravillosa Arepa de Chocolo? ¿Por qué? Porque es muy rico Apoyar las personas Cuando tienen Un emprendimiento Y así como Nosotros apoyamos El carnicero El señor del almacén El señor del supermercado Asimismo Vemos muchas personas Que nos llamamos Vendedores ambulantes Entonces Hay unos que sacan Lechita Otros que sacan Queso Otros que sacan Unas marranitas Tengo un compañero Que vende Unas marranitas Estás hablando de marco Sí, el señor marco Vende unas cosas Unos chicharrones Eso Que sacan empanadas Que sacan Todo esto Son proyectos Que yo Personalmente Los quiero invitar A que los apoyemos Porque son proyectos De supervivencia Son proyectos Que uno se crea Para un futuro Que uno se crea Para uno tener Un futuro mejor Económicamente No vamos a decir No, es que Me tapé de plata Hoy en día No podemos decir Eso Porque desafortunadamente Lo económico Hoy en día Ha bajado mucho Pero sí Quiero invitarlos Toda mi gente De acá De Filadelfia La gente De los otros Municipios Johnny No te he contado Que con este Producto Yo viajo A los municipios De La Merced Neira Aranzazo Y Zupía Maravilloso Yo he visitado Estos municipios Donde me ha ido Muy bien Gracias a Dios Tomo los fines De semana El sábado Es esencial Para irme Tomas qué Tomo los fines De semana El sábado Lo tomo Para ir a vender Por favor Entonces ¿Cómo podemos Consumir Esta arepa? ¿En qué alimentos Tú nos Nos das De pronto Esa sugerencia Que de pronto Nosotros no sepamos Porque uno Siempre se come La arepa de chocolito Con el café Con leche Yo me la he comido Así A ver ¿Con qué podemos Combinar Esta deliciosa Arepa de chocolito? No Johnny Pues la mayoría De la gente Le encanta Con queso Hay gente Que me dice Ay no Tráigamela solita Porque me gusta La tajada de queso La utilizamos mucho Y es muy esencial En el desayuno O en la comida A veces Hoy en día En muchas partes Ya no usamos La comida Del frijol El arroz El frito Entonces Eso ya Por lo regular Eso ha pasado mucho Entonces Un rico Una rica taza De chocolate O café Para las seis De la tarde Y comer una comida Con esta deliciosa Arepa O en las horas Del desayuno Espectacular Yo la recomiendo Mucho Para el desayuno Pero más que todo Para la comida Qué delicia Bueno Vamos a repetir Entonces los contactos Marleni Para que la gente Te llame Y te encargue Las arepas Porque son exquisitas Le cuento Que ya ahorita Me comí Por allí Una que tenemos Y esta ya La estoy coqueteando Johnny Muchas gracias El contacto Es 322 725 58 62 322 725 58 62 Ese es el contacto Para que se dirijan Dirijan Y encuentren Este delicioso Producto Bueno Marleni ¿Haces todos los días? Diario Esta arepa La encuentran Diario La fabrico Todos los días Excepto el sábado Si la quieren Que te vas A otros municipios Sí Pero más sin embargo El sábado también se hace Entonces la pueden encargar Y yo la distribuyo Antes de irme O mi esposo Porque él también Me colabora mucho en eso Bueno Marleni Estas arepas De chocolate Son 100% Naturales No tienen aditivos No tienen químicos Así que por favor En donde por ejemplo Estamos por acá Cerquita de tu casa Donde vives Que yo digo Ay allí Venden las arepas de queso De pronto tienes algún Distintivo en especial De tu casa Para saber Que ahí se venden Arepas de chocolate La dirección de mi casa Es Barrio El Robledo Es bajando La salida A La Feliz En toda la central Donde hay una virgen azul Mi casa es de azul Con blanco Y es la única casa Que hay enrejada En blanco No tienen pérdida Ok Entonces Arepas Marleni Para tu servicio Allí nos pueden encontrar En el barrio Robledo En la casa Por donde está La virgen salida La Feliza Una casa De azul con blanco Ahí está El enchambranado Ahí está la reja Ahí encontramos Y si no Podemos llamar El número Que ya nos da Repitámoslo 322 725 58 62 Y ahí encontramos Las mejores arepas De queso 100% naturales A 7 mil pesitos Con queso por dentro Y a 6 mil Y a 6 mil Las que vienen Común y corriente Así que por allá Los esperamos Muchísimas gracias Marleni Por acompañarnos Por darnos a conocer Este producto tan maravilloso A usted Johnny Muchísimas gracias Por tan Cordial invitación Muchas gracias Muchas gracias A todos los televidentes Que nos escuchan Que nos siguen Que nos ven Y que siempre ven Toda la programación Que nos presenta La niña Johnny Unos maravillosos Unos maravillosos programas Muchas gracias Marleni Que dan en FTV Gracias Muchísimas gracias Una feliz tarde Claro que sí Terminen todos ustedes De pasar un rato Bien agradable Chao Chao Chao